La René Valdés Cedeño tiene el prestigio de exhibir curadurías con lo mejor de las artes plásticas cubanas y otras regiones. Sin dudas, este espacio de la Fundación Cahuayo ubica la visualidad artística con la temperatura, el ritmo y la relevancia que merecen muchos de sus autores. Moisés Finale clasifica en esos nombres que faltaban en las memorias de este complejo cultural y al exponer la muestra Juego de Amores saldó una deuda con Santiago de Cuba. La primera vez de Finale en Santiago se pensó para ganar en público y percepción. Juego de Amores presenta obras en gran formato y en técnica mixta sobre tela. En la conversación salieron a relucir nombres como Uifredo Land o Mendive como referencias, pero Moisés dejó bien claro que la vanguardia artística cubana con su creollismo es la principal inclinación. La mujer un pretexto como figura recreada y a la vez a salvo de la banalidad. La cosa femenina, la línea en la mujer es una cosa que me parece muy interesante estudiar. Los peinados en las mujeres, las trenzas, sus miradas, su movimiento y por lo que ella lleva en sí misma como persona. Ese es el elemento que por eso va apareciendo en la obra. Pero no es motivo todo el tiempo dentro de la obra. Finale presentó también en Santiago de Cuba un libro catálogo con el resumen de más de 10 años de trabajo. Desde las tintas y la mistura de técnicas sobre tela se distingue el artista que fue parte de la renovación de la plástica cubana a finales del siglo pasado y hoy se mantiene tal y como le llamaron sus colegas. Es la mano que pinta. Karina Sotomayor y Sistema Informativo de la Televisión Cubana.